Ay perdon, voy a comprar No, tranquilo, no voy a comprar A ver ¿Te vas a comprar? Bueno, te voy a comprar Ok, te voy a comprarme algo Tengo que pagar una persona muy especial Que fue mi vida La buena en mi vida ¿Yo? Eh... Puedes ir aquí por allá Y lo miras por allá Mira, mira Y te hubiera dado por acá ¿Seguro? Si, pero no te has mirado por el espejo ¿Estás mirando por acá? Lo voy a comprar ¿Y eso? ¿Por qué eso no te queda? No No Es para... ¿Para qué? Estana Está bonito Tú sabes que yo la quise mucho Se va a ver muy hermosa Muchacha ¿La quisiste o la quieres? No No La quiero La amo mucho Ya Escúchame Es que es el regalo Quiero que se la ponga Tiene un cumpleaños Que ya falta poco Y... No, la verdad es que estoy un poco nerviosa Porque... Créeme que... La he extrañado mucho Se va a ver muy hermosa La he extrañado mucho Y... Quiero que le entreguen ese detalle De parte de... De su... De su... De su mami mayito De su mami mayito pues Cuando era su mamá Mami mayito ¿Cero que le queda? ¿O no le queda? Si, porque tiene elástico Elástico Se va a ver hermosa Ya El día de su cumpleaños Quiero ver este regalo El día de su cumpleaños Si Ok Por favor Listo Ya No es grande Pero de nuevo No es grande Pero es a su medida Es a su medida Es a su medida O sea A ver si le voy a poder decir Porque te acuerdas que yo tenía un pantalón Aquí te acuerdas Que teníamos uno Si Ya Esto de ahí Eh Quiero que tú No busques con tu hija También como tú quieres un agua Así como este Quiero que no busques Ok Listo Ok Yo sé que le... Yo sé que se la va a ir muy bien Muchas gracias Espero que no haya buscado Buenas gracias Si Yo sé que Lo ha quedado ¿Qué pasa? No, no te ve Perdón, es que se me bajó la mano Perdón No, no te ve Perdón, perdón Pero ¿Qué? ¿Qué me van a ganar a mí? ¿Qué me van a ganar a mí? ¿Qué me van a ganar a mí? ¿Tienes que te ganar algo? Sí Pero pues te... ¿Qué? 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 Apura ¿Qué pasa? A mí me va a ganar a mí? A mí me va a ganar para ti Pero... Vamos a ganar ¿Cómo estás? No, no importa A mí esto me encanta ¿Qué te gusta? Lo que sea para mi hija Yo sé que eres muy hermoso Y... Se lo voy a quedar Es que parece que no le va a quedar Créeme No, no le queda Yo sé que sí Es que no le queda ¿Cómo es? Sí, pero... Claro Sí, sí no le queda ¿Seguro que no le queda? Sí ¿No le queda? No Bueno, mis amores Ya sabes Es que un pequeño que gano Que le... Me quedo para como un año pues De nuevo de corazón pues Me impresiona y descubre ¡Chao, chao!